de todos ustedes que están ahí en sintonía con una nueva mañana y vamos a entrar en materia con los que les prometimos antes de irnos a la pausa comercial señores el pasado martes de este mes de mayo que apenas comienza la comunicadora Jessica Pereira ya comenzó su propio espacio que lleva por nombre Jessica en punto donde llevó como invitado a Bolín cuarenta y siete y al influencer o el youtuber Carlos Turán pues muchas personas en las redes sociales están criticando que el contenido que ella tiene en este programa no es un contenido bueno no es un contenido que está apto para ese horario y también hay que decir que este programa ella lo lanzó a raíz de su salida del programa de extremo a extremo en un programa de la mañana ella dio una información que pertenece a la misma emisora donde ya se encuentra no sé si Iván ya le permite decir la emisora es en la bancana ciento siete punto cinco ciento cinco no ciento cinco punto siete FM donde ella tuvo la oportunidad de invitar a los ejecutivos de dicha estación radial y ahí este hablando y presentando todo lo relacionado con lo que viene con su con lo que tiene dentro de su espacio el programa es de lunes transmitido de lunes a viernes de doce a dos de la tarde y jessica pedera también hicieron pregunta con relación que si ella dejó algún problema en medios telemicro o salió con enemistades de los ejecutivos el productor general que en este caso es el productor renebrea y con algunos de los de los dueños de la planta televisora para la cual ella pertenecía ella dijo que estaba en negociaciones donde había un programa que ella iba a salir en un programa de extremo a extremo que se iba a llamar de extremo plus que era una hora completa el programa de extremo extremo es de doce a cuatro y de tres a cuatro de la tarde este horario va a ser para ella donde ella iba a actuar como productora como conductora y también iba a pagarle a un productor de manera personal para trabajar en conjunto con ella la producción de este programa según lo que ella dijo en la entrevista que realizaron en el programa radial ella dijo que no llegó a ningún acuerdo pero que si le agradeció el trato que le dieron en la planta televisora pero que por ti por un tiempo que querían esperar para poder salir su espacio ella dijo que no y por eso tomó la decisión de irse de medios telemicro y del programa de extremo extremo ahora yo le quiero lanzar la bola al canasto a mi amigo y compañero nicolás antes de pasar con nicolás agregar la información de que el elenco del programa está conformado por brian elton sabrina rojas carla álvarez fiorela obregón bajo la producción de eric gonzález y antes de pasar con nicolás quiero decir el siguiente comentario de fernand y peguero que está con nosotros a través de youtube si usted no está ahí vaya para youtube escríbanos comente dígalo buenos días fernand y peguero dice batalla de todos versus bambam en 321 efectivamente señores yo creo que uno debe ser justo y entender que cuando un proyecto inicia es verdad en el camino se van ajustando cosas es como dice el dicho dominicano usted empieza entonces en el camino la carga se apareja es que dice el dicho entonces a veces somos injustos exigiendo radio del mediodía jessica en punto de x o y forma o que tenga x o y cosa yo entiendo que jessica pereira ha hecho una propuesta muy interesante y de hecho le ha dado oportunidad a talentos que no tenían esa exposición que ella le está dando en estos momentos de vincular su figura a esos jóvenes que están como quien dice comenzando entonces por ahí entiendo que es una gran cosa lo que ella está haciendo y eso hay que reconocerlo aparte de que el programa es una propuesta muy interesante toda esta semana que he estado ahí he visto como se ha ha ido desenvolviendo todo y me parece que es bien entretenido lleva información o sea que el que a esa hora sintoniza se va a llevar una muy buena experiencia nicolás independientemente de lo que dicen o han dicho que los temas que son temas cotidianos lo que se tocan a la gente exagera ok me encanta que toques el tema del elenco porque es de lo que más he escuchado en redes sociales que se ha criticado se ha dicho que las personas que forman parte del programa o sea ese elenco no necesariamente son comunicadores ni personas que tienen ningún tipo de experiencia en los medios de comunicación sino más bien que son tiktokers o instagramers o youtubers entonces también o sea hay dos caras hay dos caras de la moneda hay una cara que es la que tú mencionas que es de que bueno que jessica le da la oportunidad y que ellos están ahí personas que están empezando le dio esa oportunidad bien pero también está la otra cara de ok pero tú haces todo este este movimiento de que tengo este programa y de que ya ella si es una comunicadora de experiencia y tal vez el público estaba esperando otra cosa y tal vez estaba esperando un elenco con más experiencia entonces ahí que tú tienes que decir al respecto bueno puede puede que algunos estuvieran esperando eso que tú dices yo no lo descarto porque tú sabes estaban esperando quizás ver ahí alguna figura de larga trayectoria junto a jessica qué sé yo puede ser ahora en cuanto a lo que me preguntaba de los chicos los talentos cuando te digo nuevos talentos no es que necesariamente no hayan tenido experiencia en la radio como tal ellos han tenido han hecho sus pininos no es que tengan toda la vida trabajando en radio pero si han hecho radio la gran mayoría aunque en programas de no gran nombre tú sabes se podría decir que ellos estaban en las ligas menores ahora al llegar al unirse a la figura de jessica pereira entonces entraron a las grandes ligas eso es las grandes ligas ay tampoco así nicolás bueno esa es la realidad pues tampoco así porque tú crees que la única la mejor comunicadora de este país es jessica pereira no 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 es que tú comparas porque tú cuando tú hablas de grande ligas tú quieres dejar dicho como que ella es el top que ella está en el último en el primer lugar que es la mejor comunicadora estamos hablando de jessica pereira no es que tú quieres hablar con ella pero escúchame una comunicadora independientemente de que yo trabaje con ella por eso digo antes de hay que ser justo seamos justos jessica pereira estamos hablando de una comunicadora que viene de trabajar en la mega de nueva york la sacaron trabajar en el 1314 paso algo en el segundo día en ese programa inclusive que hay que resaltar Bueno, sí, el tercer día, en el segundo día porque comenzó el martes fue, llamó un joven y dijo, mira, Jessica, yo te escucho y extrañaba verte nuevamente en la radio y yo te escucho desde que tú estabas en Omelette Radio. Sí, porque ella comenzó ahí mismo en la misma emisora donde ella está ahora. Estamos hablando que de eso hace casi 10 años más o menos, bueno, 6, 7, 8 años por ahí. El caso es que ese joven llama y dice, mira, yo te escucho y antes yo llamaba a Omelette y hacía una especie de reporte, no sé si era del tránsito, del tiempo. En fin, es que estamos hablando de un joven que no es comunicador o no era en ese entonces y llamaba a Omelette y por ese impulso que recibió de ese programa donde estaba Jessica Pereira, él decidió estudiar comunicación y él es comunicador ahora. Entonces, para que tú entiendas el impacto que ha causado la misma Jessica y desde ese tiempo hasta ahora, este joven viene dándole seguimiento a la carrera de Jessica. Yo creo que no está por debatir, o sea, no hay un debate entre si ella causa impacto o no porque yo creo que eso se cae de la mata. Según lo que dijo Rafa, apareció. No, es que tú la vendes como la mejor. No, no, yo no estoy diciendo ella. Pero eso también es una opinión, una opinión de él. No, está diciendo que yo digo que ella es la mejor, yo no digo que ella es la mejor. Están diciendo. Ahora, yo digo que ella tiene un gran potencial. Pero dame decir. Que está muy preparada y que tiene una trayectoria que eso hay que respetar. Pero también está tan bien preparada que ella está asustada, mi amor, me dijeron a mí. No. Sí, porque a los foques viene con un programa que la va a destruir, según los comentarios de la gente en las redes sociales. Y lo que se comenta por los pasillos por ahí, cerca de Sánchez Julieta. No puedes llevarte de todo lo que tú escuchas. Lo que sí. No, yo estoy diciendo lo que dice el público. Como yo me debo a un público, el público ha hecho esos comentarios. Si ella se hubiese asustada, que se prepare, porque a los foques es terrible, mi amor. Si ella se hubiese asustado, nunca sale de los foques. Él hundió, él hundió, él hundió, escúchame, él hundió a Marvin, que no está sonando, muñeco. Bueno. Entonces, que se prepare ella, que le puede ser bien como una de ella para ella. Eso es otra cosa, porque es un tema de música, pero de comunicación. Porque yo digo que a los foques no es tampoco una potencia, ¿me entiendes? O sea, él podrá... Pero me extraño que lo dijo el otro día en otras batidores, otras cosas. No, 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 no. Él tiene su impacto. Ahora, no para hundir a un comunicador. No, él no tiene ese power. Pero también, señores, el sol sale para todos. O sea, no necesariamente porque dos programas, tres programas. ¿Cuántos programas no hay de 12 a 2? Exacto. O sea que... Muchísimo. Muchísimo. Además, lo que pasa es que Jessica se... Se tiene muchos comerciales. Jessica es lo que le causa morbo a las personas. Entonces, por eso es que se ha causado tantos rebutos. ¿Y por qué causa morbo? Al usamiento a la familia de Jessica Ferreira. ¿Por qué causa morbo? ¿Por qué no se hablaba antes de la radio de 12 a 2? No, no se hablaba, porque no había de quién hablar. Mira, yo quería comentar algo. Hay un programita ahí de 12 a 2. Pero Jessica, yo ahora, mi amor, tú hablaste en un principio, me disculpa, de que ella es muy buena y eso no está en debate, como dijo Yamil. Pero tú acabas de decir que ella causa morbo, entonces la gente la va a escuchar porque ella causa morbo, no porque tiene tanta capacidad. Claro que sí, porque ella se ha enfocado en hacer contenido de morbo. ¿Me entiendes? No, 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 no. ¿Tienes? Oye, oye. Ponlo mal en corto, el que está diciendo que no. Hay que aprender, sí, ponme en corto para que esté entiando lo que te voy a decir. Para que te hagan virales en TikTok. Hay que aprender a diferenciar. Bueno, que por cierto, tengo que agradecerle a las personas que se han enfocado en las opiniones que por aquí mismo hemos vertido y se han, le ha llamado mucho la atención. ¿Tiene tus regras? Y he visto hasta algunos comentarios que a mí me gustan. Vi una que puso ahí, dije, no confío. En una persona que tenga media ceja. Yo lo que me río y me lo disfruto y me lo gozo. Excelente, ¿eh? Me parece bien y me gusta que las personas comenten independientemente de lo que opinen. No tienen que estar de acuerdo conmigo porque no tenemos que estar de acuerdo. Lo importante es que opinen, ¿verdad? Miren, si en este debate tan ardiente me deja a mí bajar un chino los ratings. Bueno. Para yo darles un contexto rápidamente de lo que está pasando con Jessica, Pereira. Lo que está pasando es lo siguiente. En el mundo completo hay un nuevo paradigma de lo que es la comunicación. Nosotros no podríamos estar de acuerdo con el contenido que ella produce. Hemos dicho aquí que hay un morbo y que es una cosa morbosa, muy de la sexualidad, que ella de cierta forma es lo que impulsa, lo que promueve, pero hay un cambio de paradigmas. Y esto da el traste con la información que tenemos de esta publicación que se ha hecho. Ahí tuvimos a los empresarios de esa plataforma La Bacana, de RCC Media, muchas otras emisoras, don Antonio Espaillat y Amon Lluberes. Estos son empresarios de larga data en República Dominicana que ellos saben a lo que están apostando. Esa gente no está trayendo programas a su plataforma para perder. Son gente que saben que estos programas son potables, que son económicamente viables. Y esto es lo que está pasando. Cuando nosotros pudiésemos juzgar, prejuzgar o hacer lo que queramos hacer con el tipo de contenido que ella produce, pero en mi sentido de entendimiento de la comunicación, del empresariado, del negocio, hay que saludar a la comunicadora venezolana y cuasi dominicana Jessica Pereira por la razón de que es una mujer que ha emprendido. Miren esto, nosotros estamos justamente sentados aquí en una nueva mañana porque también es una mujer emprendida. Entonces hay que aplaudir el esfuerzo que las mujeres están haciendo a nivel comunicacional y que han logrado la forma de meterse en la brecha estrecha de que a una mujer se le permita ser una gran empresaria. Jessica salió de la plataforma de Telemicro recientemente, salió de la foca radio y show hace un tiempo y ella se ha abierto un camino, ella ha abierto esta apertura, esta brecha para ella como empresaria poder ser una mujer emprendedora. Y esto lo felicitamos. Y no estamos muy de acuerdo con el tipo de contenido que es, pero lamentablemente es lo que se está consumiendo y el paradigma económico empresarial de ahora, eso es lo que está apoyando. La marca de ella que es basada sobre estos temas estridentes, la sexualidad, es un asunto que la gente es inevitable porque somos seres sexuales, eso es otra cosa. Pero saludar el emprendimiento que ella como mujer independientemente ha hecho, por allá vamos para saludar a todas las mujeres que están haciendo su tienda aparte porque pueden hacerlo. Mira, pero antes de no te llegue a responder la pregunta que tú me hiciste, y para también aportarle eso mismo que tú dices, Iván, es que una cosa es el sintabú, lo que ella hace en su programa de YouTube, y otra cosa es este programa de radio. No sé, el enfoque del programa de radio no es sexualidad. Sí, pero tú crees que va a estar muy divorciado de eso. Es la marca, es la marca del que estamos diciendo. Te lo voy a explicar porque si tú escuchas otro programa que está en ese horario, déjame decirte, solo para mujeres, o... Soy la Luna. Soy la Luna, exacto. O el, ¿cómo que se llama el de esta...? Sergio y Karina. No, no, no. Bueno, anyway, el caso es que, para que tú veas que son tan famosos que... Bueno, no lo recuerdo. El caso es que... Qué freco. Qué freco, ¿eh? Qué freco. El caso es... Tienen su público esos programas. Sí, tienen su público y hay que reconocerlo. Ahora, lo que yo insisto es que esos temas se tocan, esos temas surgen en algún momento, ¿eh? En algún momento... Nicolás, los programas tienen guiones. Aquí nunca va a surgir un tema de eso. Entonces, no es que surge. Es que eso está planificado. No, no, aquí no, porque esto no es un programa donde están interactivos. Pero los programas interactivos, ¿eh? Donde se reciben, por ejemplo, urbanos, que fue el caso del primer programa donde estuvo Abulín 47 como su primer invitado. Me parece que es excelente porque no es un artista que esté dando muchas entrevistas y lo estemos viendo en muchos medios. O sea que fue una buena apuesta. Entonces, lo que te digo es que no es sexualidad propiamente lo que se está haciendo o lo que se está vendiendo a través de este programa. No, cuando digo... Que surja en algún momento un tema aislado de una pregunta con el invitado. Bueno, eso puede surgir en cualquier programa. Sí, pero a lo que yo me refería no tiene que ver con este programa per se. Yo me refiero a la marca personal de Jessica Pereira. Ella ha vendido su marca con eso. Y no digo que esté mal porque les he dicho a ustedes que es un paradigma económico que se está revolucionando ahora porque se ha abierto el tema de la sexualidad. Eso se está hablando y se está monetizando. Las series que vemos, vemos ya la sexualización de las imágenes y de las cosas. No decimos que esté bien, pero ese es el paradigma económico que está funcionando. Las canciones que estamos escuchando en las radios son explícitas y ya ni te le ponen pito. Entonces, ese es el paradigma en el que estamos. Estamos, independientemente de que no estemos de acuerdo con el contenido y con el valor que agrega la sociedad a lo que ella hace, estamos felicitando el emprendimiento de ella como mujer independiente. Señores, antes de pasar con Alba para que nos dé sus comentarios, aprovecho y saludo a las personas que están con nosotros a través de YouTube. José Alonso, desde Manhattan, Nueva York. A también Manny Betancourt, desde el Bronx. A Juana, desde Moca. Y señores, ahí está Bienvenida Cuevas diciendo que está de acuerdo con Nicolás. Y a Milagros Contreras, que siempre nos acompaña todos los días, está ahí presente y nos da los buenos días. Dice lo siguiente. Todo depende de los intereses de los televidentes o de los radio oyentes en este caso. Y dice, por ejemplo, nunca le encontré nada a Domingo Bautista ni tampoco al programa de Pamela Sued. Estoy de acuerdo con que eso depende de cada quien. A mí el de Pamela Sued me encanta, pero sí depende de cada quien. Y también a Leticia Cabral, que escribió, y ese pájaro loco. Leticia, déjanos saber a quién es que tú te estás refiriendo para entrar en contexto. Alba, cuéntanos. No, que quería aportar con relación a lo que ustedes hablaban de lo que ha vendido Jessica como imagen de la sexualidad. Que sin embargo, los comentarios fueron apuntando a eso de que iba a ser más de sin tabú, pero por la forma en la que estaban vestidas las chicas, que tampoco deberíamos cuestionarlo, porque cada quien tiene su forma de vestir. Pero la gente cuando vio ya como que el contenido y las personas que iban a participar en el programa nuevo, dijeron, bueno, pues más de lo mismo, más de sin tabú, más de hablar de sexualidad y de otras cosas que tampoco lo voy a mencionar aquí en televisión. También estuve viendo que la estaban criticando mucho porque supuestamente era un programa más de lo mismo, un programa copiado, pero debemos dejar, tenemos que decir que casi todos los programas de radio vienen siendo lo mismo, señores, con diferente contenido, obviamente, pero son un grupo de personas hablando y dando su opinión de lo que consideran de cierto tema, como nosotros estamos hablando ahora. O sea, que tampoco debemos de señalarla o de juzgarla, como tú estabas defendiendo, de que cada quien tiene, pues, la forma y tiene su público directamente. Yo quiero preguntarle a Nicolás, ¿cuáles son las estrategias que van a utilizar allá en la emisora, los ejecutivos y ella también en el equipo de producción, para limpiar la imagen de morbosidad que tiene Jessica Pereira, para que las marcas poderosas de este país la puedan apoyar? Porque tú mencionaste a Soy la Luna, que tiene todos los anuncios del mundo, que no le alcanzan las dos horas que tiene de programa, con anuncios poderosos y de empresas de prestigio, porque hasta que yo sepa, o si estoy equivocado, tú me corriges, ¿cuál marca la tiene a ella como influencia? No sé exactamente, porque esa parte... ¿O quién le va a patrocinar a ese programa? Esa parte no la manejo yo, pero ya de por sí... No, pero tú estás muy de cerca con ella. Sí, no, lo que pasa es que yo no manejo un tema comercial, lo que usted me está preguntando, eso no lo manejo yo. No, porque tú puedes saber más o menos, quizá en una reunión de producción te diga algo. No, no, porque es que yo no estoy encargado de esa parte. Ni de filtrar informaciones, ¿verdad? No, exacto. Ahora, lo que sí es que hay que reconocer es que el programa tiene un gran respaldo económico e inclusive empezó bien porque esta semana se está regalando un motor eléctrico. Pero hay muchos que caen y comienzan así, mi amor, con todo el respaldo económico, nada duran seis meses y salen del aire. No, pero no, pero también. Te doy mi palabra que no va a ser el caso de Jessica. Bueno, ojalá que no, entonces no, no. Lo que pasa es, Rafael, como decía Bambán, ahora mismo, no Bambán, sino Iván, lo que pasa es que ahora mismo la tendencia, y no solamente en las redes, sino en todos los medios, es eso, eso es lo que llama. Y pues las marcas están atentos a esas personas que llaman. Ellos lo que quieren es ver que su marca sea mencionada y que tenga, y que esté apuntando a personas que están en la palestra todos los días. Y Jessica Pereira, sea con un tema, como los temas que ella habla, está en la palestra todos los días. Sí, pero yo veo la entidad bancaria y entonces yo digo que la están apoyando marcas importantes. Claro que sí, muchísimas marcas importantes. Tú nada más tienes que escuchar el bloque de comerciales. Ahora, yo sí te digo que hay que reconocer este esfuerzo, como decía Iván, y este emprendimiento que ha hecho Jessica Pereira, que hay que aplaudirla de pie, digo yo, porque estamos hablando de una mujer... Ay, pero tampoco sea tan exagerado, Nicolás. No, pero déjame explicarte, déjame explicarte para que tú entiendes. Estamos hablando de una mujer que contra todo pronóstico, ha venido rompiendo los paradigmas y se ha mantenido en la palestra. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque cuando ella salió de Alofoque, mucha gente entendieron que ya, Jessica Pereira, entendieron que ya se murió Jessica Pereira. Mire, por cierto, eso estamos viendo, ¿te vas a decir algo que quiero decir? Dame terminar el punto para que tú entiendas. Y después de que salió de Alofoque, es donde hemos visto cómo Jessica Pereira ha seguido avanzando y creciendo hasta llegar al punto de superar el millón de suscriptores en su canal de YouTube. Y no se detuvo en ningún momento de hacer contenido, de acaparar la atención de las personas. Siguió trabajando en Telemicro. Y ahora toma la decisión de salir de Telemicro, lo cual también, eso es lo que digo, que hay que reconocerlo, porque en Telemicro ella tuvo muchas ofertas. Incluso ella dijo que ya... Le ofrecieron villas y castillas para que ella se quedara en la puerta. Ella dijo que como todo el mundo y todo trabajo, llega un momento de expiración. Y ahí ya le terminó su tiempo en medio de Telemicro y le agradeció esta parte, yo la quiero decir de verdad. Ahí yo la felicito porque hay que ser agradecido. Ella le agradeció al señor Juan Ramón Gómez Díaz y dijo que tiene una buena amistad con Ibe, su hija, que es la gerente general o la subadministradora del canal. Entonces, con respecto a lo que tú mencionaste de Soy la Luna, no compare a esa leyenda de la comunicación, una maestra con Jessica Pérez en el horario, porque todos los anuncios le van a llegar, tú sabes que una sola está en una de las mejores emisoras que tiene ese grupo donde pertenece Jessica. Otra, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alba, pero el público, no todo el público, a algunos le gusta ese tipo de contenido. Ahora la pregunta mía es Nicolás, ¿qué va a pasar con Sangre Nueva? Que era un programa que ella traía con artistas urbanos, donde ella le iba a apoyar. Y algún templo poderoso, ¿quién será que está patrocinando a Jessica? ¿De qué partido político es? Eso era... No, Jessica no se liga nada que ver con política. Jessica absolutamente nada. ¿Frente a las cámaras no, pero tras bambalinas sí? No, tampoco, tampoco. ¿Seguro? Tampoco. ¿Seguro? Ella la buscan para maestría de ceremonia, conducción de eventos, pero la buscan por quien ella es, no porque tenga algún enllave. No, no, nada de qué ver. O sea, tú la comparas con Pamela Sue, maestría de ceremonia, ella. Yo no puedo hacer esa comparación, porque no tengo fresca en la mente así, una participación de Pamela Suez, no te puedo decir, bueno, si una es mejor que otra. Yo sé que Pamela es muy buena y estamos hablando de una comunicadora muy bien. Pero tampoco deberíamos de estar comparando trayectoria con trayectoria. Exacto, él está haciendo la comparación. Yo no las comparo, porque no sé, o sea, no te puedo decir, yo sé que ambas tienen mucha calidad. Y tampoco comparo a Jessica con Zoila, como tú dijiste, porque estamos hablando, Soyla es una mujer de buena trayectoria, muy amplia. Ahora, con relación a los anuncios, no sé quién facture más, porque Jessica, independientemente de su programa de radio, estamos hablando de una mujer que factura muchísimo dinero, no solamente a su canal de YouTube, que estamos hablando, que ya lo ha dicho ya públicamente, que está sobrepasando los 20 mil dólares mensual, que está facturando a través de su canal de YouTube. Entonces, eso aparte de las marcas que de por sí ella normalmente está anunciando a través de sus cuentas. Antes de cambiar de tema, ya me rapidito, lo que Nicolás dice, para dar un dato rápido a la gente, eso es importante, y aunque no se entiende en el de atrás por delante que ustedes tienen, pero eso es importante. Ya no hay que depender de un gran político, de un templo, como dice Rafa, para que las mujeres puedan hacer y progresar. Ya hay una plataforma que se llama YouTube y otras plataformas como Facebook que han venido a democratizar lo que es el contenido. Si usted tiene talento, es un contenido que se ve, usted no tiene que arrodillársele a nadie porque su contenido es lo que vale.